Música 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 Oye, ¿nos han metido ya en partida? Sí. Sí, lo que pasa es que te va un poco mal de pina. ¿Cuánto queda el autobús para el autobús? 40 segundos Madre mía, que volvimiento por favor Música 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 Oye, yo no tengo este skin Música 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 Pero vale No, he jugado con tecleo y ratón y mejora Claro, ahora que es encima es un nivel fácil No, hombre, no La idea es ganar esta partida, va Sí, no, esto, he jugado con tecleo y ratón Que no, que no Bueno, he entrado Y me ha puesto el videíto de Empezar la temporada, ¿sabéis? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Qué? El de tierras salvajes Claro, este Y entonces, claro, yo lo he visto Cae gente, cae gente, cae un trío, ¿eh? No, lo estoy viendo Caen dos tríos, cuatro tríos, cinco tríos Me piro No, Berta Voy a coger el hype La Berta es mi saber lo que es el hype Pues sí Yo sí sé lo que es el hype, chica Uno muerto Ya tengo escopeta Ya tengo fusil Márcamelos Tengo Pistola de fuegos artificiales Te han tirado granadas, ¿no, perrete? Oye Tengo escopeta Pistola Tengo la pistola de fuegos artificiales Tengo escopeta ¿Sí? Escopeta de maestría ¿Tienes la de los fuegos artificiales? Sí Guay Bien Y la de su fusil de combate ¿El de combate? Muy bien, Berta Sí ¿Lo quieres? Todos Están debajo de eso Ayuda Están ahí debajo, ¿no? Los dos muertos ¿Los dos? Sí Ole, sí, Darío ¿Hay gente? Pero ¿verdad? ¿Dónde se ha sido? Pues no sé Mira, uno va y el otro me reinicia Espera, me equivoco Va, venga Darío, ¿cómo vas de vida? Y de eso Bueno ¿Quieres una escopeta? Eh... No No importa Voy a por Berta Ah, estoy en el asentamiento Para ver si llegas Y podemos reiniciar juntos Oye, ¿y si nos salimos Y jugamos con ellos? No Oye Yo no necesito armas No, no hay gente Estamos disparando Las avejitas Sí, es que Tu pobre bichito Se ha hecho pupa No, han hecho pupa Su pobre bichito Es diferente Espera ¿Tenéis valores de escopeta? Berta, ven, Berta What the fuck? Me he comido un pez legendario Y no sé qué ha pasado Un pez legendario ¿No será un cono de helado? No Y os veo a todos rojos Ah, ya Un pez Vale, el pez térmico El pez térmico El pez térmico ¿Qué? Que te has comido un pez térmico ¿Cómo lo quito? No puedes quitarlo Ah, ahora veo a la gente Más o menos Algo así Ya no A ver, tú por ver Siempre has visto A ver Clipos ¿Y el helado qué hace? Te cura 100-100 Bueno, depende de qué helado También te digo Buscad En plan, flores de esas Espera, voy con Berta Que como se encuentra un trío ¿Cuántas kills lleváis? Yo dos Una Berta, ven Héctor, ven Y seguidme Oye, papi Me pilla lejos Berta, ven ¿Quién me ha disparado? Nadie Gilipollas ¿Dónde? Pero, ¿dónde está? Oye, que me ha disparado Ay, que noche te oye Chavales, le he matado Le he matado Pues vaya Choc, choc, clases He pillado el high He pillado el high, chicos Nada, río Ahí va yo Ahí va yo Ahí va yo Ahí va yo ¿Dónde están? Aquí Muerto Darío, podrías compartir, ¿no? Tipo kills Y eso Y al lado tenéis un fusil épico Joder, a mi kill, Darío Estoy de acuerdo ¿Cuánto lo habías quitado? A ver Mucho No, Darío O sea, encima ahora no puede Tenía algún compa O algo el chaval Tenía uno de estos Allí Al lado de los minis Épico Berta, ¿dónde estás? Berta, ven, ven, ven Yo me voy a rellamar A más En una A más Hector, por qué A ver ¿Dónde está Vencido? Al hierito ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Marca No sé Berta, espérate Sobrevive ¿Dónde estoy yo? Arriba Estaba uno construyendo Pues yo no tengo vida Bueno, le voy a matar Venga Voy, voy Por favor Uno muerto Baja, baja Aquí con los otros Y ayúdanos a revivir Otro muerto Necesito vida Esto es mío ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Vamos a la isla Vale, vamos ¿Dónde está? Llevo ya 5 kills Ya hay otra Ya hay otra a mí ¿Sabes? Sí Vamos a la isla ¿No? Vamos a la isla Lo que intento Ah, que de terreno ¿Verdad dónde está? Ya voy Estoy de camino Ya casi he llegado ¿Dónde? No Tío Por el lado Por el lado Me ha venido por el lado Chicos, son bots Darío Mátale, mátale, mátale No nos iba a tocar Contra bots Sal de ahí Corriendo con el barro Y tírale Tírale Eso es, ahí ¿Ha marcado algo? No ha marcado nada Están ya arriba Va Que alguien vaya Que alguien coja mi tarjeta Y que Y que el otro Verda, espérate Verda, tienes cura verde Que te cure vida No Va, venga Ida por mi tarjeta Por favor Caduca en 200 segundos Tenemos tiempo Esto No es muy desplisa Que Que ya se ha ido Has intentado marcarle Y no lo has marcado Ya han conquistado la isla Vale Como te metas en la grieta Darío Como me maten Por tu culpa Coge los minis O la escopeta O la escopeta también Vale Pobrecillo No se lo merecía Ahora Cambia la pistola De bengalas Por el Por el Fusil de repetición Explosivo O marcalo Al menos Muy bien Y revivirme Va Berta está en la isla Berta ¿Qué haces ahí? Ya ha bajado Ya ha bajado Rompe la flor Berta Rompe esa flor Rompelo Dale Dale con el pico Ahí Olé Berta Acompáñame No te haces mucho Mira estoy en la grieta Con la lancha Berta ¿En qué grieta? En la de atrás La tenías justo detrás Tienes que darle al turbo Sprinta Con la lancha No, no me he metido Da igual Da igual Da igual Entonces Métete en la grieta Métete en la grieta En la grieta ¿Dónde está? A la derecha Ahí Eso es No Derecha Derecha Ahí Adelante 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 Y llevas la peor escopeta Del juego Y llevas la peor escopeta del juego No te muevas Bueno Decid Yo mueves Pero Quería ser timin Quería timear Tío Tío Le me cago el fan Le me cago Le me cago Mátalo 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 Te lo mato También O sea Yo solo lo digo Muy bien Berta Así te va a negar Así que sí Pues vale Darío Ve con Berta Oye Cuando podáis reiniciarme Vale Tenéis una furgo De reboting Aquí Tío Darío Ha sido muy egoísta Durante esta Partida Que lo sepas ¿Dónde Berta? Aquí Sube la tirolina Si no Darío Tiene sorbetes Tiene sorbetes Tiene sorbetes También tiene eso Pero Mátalo 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 Ahí Darío Mátalo Remátalo Ahí Ahí hay alguien ¿No? A la izquierda Tío Tumbado Está tumbado Ya está Acaba de morir Mátalo 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 Hola What? Ahí había algo Mítico Se veía en el brillo Verda ¿Qué le disparas? Al suelo A los Cs Me caen mal No les voy a hacer nada Verda No les voy a hacer nada Sí Llevas siete balas de escopeta Entonces dale un poco Que tú llevas ciento y pico Bueno, no, no le ves nada Venga, iros en Tirolina Iros en Tirolina Marta ¡Berta! No, 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 con la Berta Sigueme, Berta Sigueme Sal de la cascada, Berta No puedes entrar en la cascada Dale No le des balas Bueno, va O sí Trepa, Berta Cambialo por ese lado Ahí O cometer ese lado Queda un frío, Berta Va, va, va Chicos, venga Héctor, si no viene Y se abre la zona Te puedo revivir Vale, venga Pues corre Te das los prisa Tres personas Berta, si me salgan Tú dímelo Y dime Estaba por tal zona Espera, ¿cómo se marca? Con el botón de izquierda El botón de bailar Pero a la izquierda Ah, vale Ya se marca Y si estás apuntando Y marca Tirol, ve a reiniciarme Ve a reiniciarme Corre, porfa Vamos, Berta Voy a reiniciarte Hay un tío con una llave Acaba de entrar en el mapa Por aquí Miradlo en el minimapa Lo veo Sí, sí, sí Berta, tú Venga También quiero darles las gracias A mis últimos suscriptores Si quieres aparecer en el próximo vídeo Dale al botón de suscribirte Y dale a like Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.